Hola, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan en esta segunda versión del Festival de Aves del Paisaje Cafetero. Queremos agradecer especialmente a la Universidad Tecnológica de Pereira por incluir a Génova en esta segunda versión del festival. Espero que puedan disfrutar de este recorrido virtual, donde tendremos la oportunidad de visitar toda la parte cordillera, vamos a ver muchísimas aves y bueno, esperamos que puedan disfrutar de este bello rincón quindiano. Desde la Fundación Alitas Libres de Génova Quindío, queremos agradecer a la Universidad Tecnológica de Pereira por la invitación a la segunda versión del Festival de Aves del Paisaje Cafetero. La Fundación Alitas Libres es un grupo de jóvenes que se unen en pro de la conservación del municipio de Génova Quindío, en los que realizamos trabajos de avistamiento de aves, campañas de recolección de basura, limpieza de las fuentes hídricas, donde trabajamos también con entidades como son las instituciones, Instituto Génova, San Vicente de Paúl y demás comunidades del municipio. En la parte turística, como lo tenemos nosotros, lo que ha venido pues siendo como el boom es la observación de aves, el avistamiento de aves, que es una parte que no solamente nos va a ayudar a nosotros como Fundación, como operadores turísticos, sino a toda una comunidad, como lo es los alojamientos, los puntos de cafés, los restaurantes, lo que tiene que ver toda la gastronomía y a nivel deportivo, a nivel social, esto es la importancia de lo que nos está ayudando, todo lo que tiene que ver a través del avistamiento de aves y el turismo de naturaleza. Los invitamos a que nos acompañen a este fascinante recorrido por el mundo de las aves a través de y aquí en el municipio de Génova, Quindío. Aquí iniciamos nuestro recorrido en la vereda Río Gris y pues hacia el sitio donde podemos observar el Quexal y como pueden apreciar aquí les presento nuestro insignia que es el río Río Gris. Podemos apreciar el Pato de Torrente, también el Guardapuentes, el Salta Arroyo y podemos observar también el Martín Pescador. Bueno, hay algo que las personas desconocen del municipio de Génova y es que es uno de los municipios más interesados del departamento del Quindío, no solo por su diversidad, es uno de los municipios que tiene mayor cantidad de reservas naturales propias del municipio. Digamos que es una fuente de recurso hídrico bastante importante. Entonces todas esas áreas naturales que tienen, que vienen desde el Páramo hasta la zona más baja del departamento hacia el Valle del Maravélez. La diversidad de pisos térmicos permite que se desarrollen, que se vean muchísimas aves en este lugar. Aparte de eso es una zona muy rica como tal en sus suelos, es una zona agrícola muy interesante y el desarrollo de la caficultura en este lugar ha sido bastante importante. para la economía de este destino. Wow, esa es una pregunta bien interesante. De por sí en el Quindío se ve más de 600 especies. En este lugar no tendría exactamente como un número específico de aves, pero sin duda creería que más de 200 especies de aves, 200, 250. Acá hay varias veredas con muchísimo potencial. Una de esas son las que estamos recorriendo en este momento es Río Gris. Sin embargo, está también San Juan, está Río Rojo, que conecta la vía Río Rojo, conecta con el municipio de Pijao. Entonces, digamos que el ecosistema y los bosques naturales que se ven allí son bien interesantes. Y hacia la vía que comunica hacia Roncesvalles también es una zona muy interesante. Todo lo que es coge páramos, las reservas naturales en esa zona y lo bueno es que hay una vía de acceso en buen estado. Entonces, también es un lugar muy interesante para conocer. En materia de aves endémicas, estamos hablando de alrededor de unas 7 especies de aves endémicas. No quiere decir que sean propias o endémicas del municipio, sino endémicas a nivel general. Como muy bien saben o ya todos saben a qué se hace alusión cuando se habla de una especie endémica. Sin embargo, creería que hay más porque hay muchas zonas naturales de gran interés. Hasta hace poco hubo un registro de tangra multicolor en el municipio de Pijao. Entonces, no dudaría para nada que aquí también pueda estar tangra multicolor y ahí sumaría esas especies endémicas que hay acá en el municipio de Genoa. Tenemos la avia cristata, que le dicen avia copetona, esa es endémica. La perdiz colorada, que también es endémica. La dacnis turquesa, tenemos el carpinterito punteado. Tenemos el loro oreja amarillo y el loro coronia azul también. No dudo que esté también en la trapamosca zapical, que se ve un poquito más en zonas bajas. Pero también puede estar en este municipio. Estamos hablando ya casi de siete, siete y posiblemente un poco más. Hay algo bien importante para resaltar y es que el municipio de Genoa para mí es uno de los pioneros que resaltó la importancia del loro coronia azul. Y fue de los primeros municipios que declararon el loro coronia azul. Bueno, en sí el ave, un ave como emblema ambiental del municipio, declarado bajo acuerdo municipal. Eso es algo que hay que destacar de acá. Y no solo eso, que ese acuerdo permitió jalonar recursos para generar estrategias de educación ambiental. Justamente ese acuerdo también llegaron a un consenso de que sí o sí en cada semana cultural del municipio tienen que celebrar el festival del loro coronia azul. O sea, que desde que se declaró como emblema ambiental se ha venido, ininterrumpidamente, se ha venido celebrando el festival del loro coronia azul en el municipio de Genoa. El loro coronia azul, declarado acá como emblema ambiental, es una especie que está críticamente amenazada, casi que sus poblaciones se cuentan en cientos. O sea, no se cuentan ni en miles, en cientos. Es una especie que se conoce muy poco de su ecología, se conoce muy poco de su alimentación, de su movimiento, de su distribución. Y claramente, y hay que decirlo abiertamente, es una especie que su amenaza se debe básicamente o principalmente a la destrucción del hábitat. Todo lo que son bosques altoandinos donde se distribuye esta especie están muy amenazados por la expansión de la frontera agrícola. Y digamos ahora una amenaza latente también es esos proyectos mineros. Ahora viene este auge de los cultivos de aguacate, que también eso puede afectar grandemente el ecosistema donde se distribuye esta especie. La gente desconoce mucho este municipio y también a veces se abstiene de venir al municipio de Genoa porque dicen que es muy lejos. Pero en realidad, digamos esa distancia de recorrido que uno viene desde Armenia hasta acá, en realidad la compensa la diversidad que tiene el municipio. Una diversidad gastronómica, una diversidad paisajística y fuera de eso, todo ese recurso hídrico que hay acá. Tú sales a cualquier lado, a cualquier camino veredal y encuentras el río cristalino donde la gente se puede bañar. Encuentran bosques naturales, bosques de niebla, también hay mucha diversidad de producto turístico enfocado en ecoturismo. Caminatas ecológicas, definitivamente el tour de cafés especiales es súper importante en esta zona porque es clave. Porque hay algo particular, como les mencionaba anteriormente, en la riqueza del suelo que hace que el café de acá tenga una connotación especial, unas notas diferenciales en su sabor, en su calidad. Y el café de Genoa es premiado. Entonces, eso hace parte bien interesante que la gente de pronto no conoce mucho al respecto. Nos encontramos en el municipio de Genoa Quindío, en el sector del área de reserva y manejo del jardín de la CDRQ, Corporación Autónoma Regional del Quindío. Y hacia la derecha encontramos también el límite de una reserva, el mirador, que es del municipio de Genoa. Y en esta es una de las reservas de prioridad, ya que ahí podemos encontrar el loro coronia azul. Esta especie es emblema del municipio, ya que en ella se celebra cada año un festival, que es el festival del loro coronia azul. Que viene, pues, siendo a través de, motivando para la conservación de esta especie que está en crítico estado de desaparecer. Entonces, se viene trabajando, pues, se viene realizando un trabajo de conservación. Se han realizado ya cajones en este sitio, que es donde hace, pues, que ellos puedan depositar sus huevitos y puedan ir ayudándole a aumentar, pues, la población. La vía cristal, también tenemos el quexal, que esta ruta la denominamos ruta el quexal, debido a que encontramos, pues, esta especie. Encontramos también el trogón, el trogón collaris. Podemos encontrar variedades de tángaras, que también las tenemos acá. El periquito paramuno, el periquito frentirrojo y entre otras especies, pues, más representativas acá del municipio. Esto aquí, pues, encontramos, estamos más o menos a unos 2.400, 2.600, encontramos acá. Y lo que hace el bosque de niebla y que tenemos tantos árboles es que son bosques primarios, ¿sí? Que vienen, entonces, esto ayuda mucho para las aves que son frugívoras, ya que hay muchas, pues, de las aves que se alimentan de frutos de estos árboles. Por eso es la importancia de conservar y cuidar los bosques. Pero también hay que tener en cuenta qué clases de árboles son los que debemos implementar, los que debemos plantar, para ayudar a la conservación de las aves. Bueno, esta reserva está ubicada a unos 40, 45 minutos en Willis, desde el casco urbano del municipio de Génova. Y nos encontramos a una altura, más o menos, de 2.400, 2.600 metros sobre el nivel de Génova. Bueno, nos encontramos en la reserva, en la reserva natural de Jardín, en el municipio de Génova. Ya, esto es una reserva de mucha trayectoria, lleva muchísimos años trabajando en pro de la conservación de un área importante de bosque de niebla y bosque altoandino, en este bello municipio, bello rincón que indiano. Bueno, entonces en esta zona, digamos que esta reserva en particular funciona como una reserva o un área de amortiguación que conecta con la reserva municipal El Mirador y básicamente es como un corredor biológico de movimiento de especies desde la parte más alta de los páramos y bosques altoandinos más hacia la zona más alta, sobre los 3.000 metros. Y conecta con esta zona, entonces aquí hay una gran diversidad de especies, tanto de aves como de mamíferos. Hay una diversidad florística muy importante y, bueno, ¿no? Paisajística también. Sin duda alguna, los bosques de niebla hacen parte, o sea, es un ecosistema clave para todas esas rutas de aviturismo que se promocionan en el eje cafetero. Toda esta zona es de gran valor y nos regalan muchísimas endémicas. Dentro de esas que se distribuyen en esta zona está el oro orejiamarillo, por ejemplo. Bueno, casi endémicas, el oro orejiamarillo, algunos tucanes, de por sí el aviturista o ese perfil de ese cliente que observa a veces no solo quiere ver endémicas, sino también quiere ver esas especies carismáticas, tucanes, quetzales, trogones, muy llamativas, tángaras. Y digamos que la diversidad en este tipo de ecosistemas es muy alta y básicamente son ecosistemas claves que el turista sí o sí quiere visitar. Bueno, tenemos que ser sinceros y es de que el Quindío es un departamento muy joven en el tema de ofertar ese producto de observación de aves. Sin embargo, el hecho de que sea pequeño no significa que sea valioso y le pueda aportar a las rutas de aviturismo algo importante. Y es no solo esa infraestructura turística que hay detrás de, sino otras especies u otros ecosistemas de gran valor. Y una invitación importante es a que vean el Quindío de una manera diferente es que sí o sí el departamento cuenta con locales, cuentan con proveedores locales que le dan un valor agregado al servicio. No es lo mismo tener una ruta sin comunidad local o sin un guía local. Entonces le pueden aportar muchísimo valor, mucho desarrollo socioeconómico a estas zonas que la gente no observa o no mira, no voltea a mirar solo por el hecho de que son muy lejos o son un poco apartadas de las cabeceras municipales. Entonces digamos que le pueden proporcionar valor agregado el hecho de que hay mucha comunidad, hay muchos jóvenes y muchas personas y fundaciones que no solo ven en el aviturismo una oportunidad de ingresos, sino ven en el aviturismo una estrategia para educación, hacer trabajo con niños. Ven en el aviturismo también inyectar a los locales, a los campesinos para empezar a promover el hecho de que reemplacen, no tumben más bosques, sino que conserven lo que ya tienen y lo sepan manejar de manera adecuada. Por ejemplo, una ganadería más manejable, más sostenible, por así decirlo. También los cultivos agrícolas también son claves. Entonces digamos que eso puede dar muchísimo valor también a pasadillas para todos los colombianos, aquellos que quieran observar aves o que quieran meterse en este cuento de la observación de aves. Definitivamente el Quindío es un destino muy interesante que ellos pueden empezar a considerar para empezar a catapultarse a otras nuevas rutas y otros nuevos destinos.